Si estamos utilizando tubo cóndute de polietileno, ¿cuándo es conveniente utilizar coples y cuándo no? Acompáñenme a averiguarlo. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la electricidad? Soy Pedro Zúñiga y les doy la bienvenida a nuestro curso de instalaciones eléctricas residenciales. Siempre que estamos haciendo una instalación eléctrica, lo mejor es apegarnos a las buenas prácticas. Para que de esa manera logramos instalaciones más eficientes y seguras. Pero para lograrlo, siempre es conveniente conocer y utilizar los materiales más adecuados. Quiero darle las gracias a nuestros amigos de la marca Poliflex por permitirme mostrarles estos materiales para que ustedes conozcan sus ventajas. Poliflex es una marca mexicana fabricante de tubería cóndute de polietileno que ha trabajado de la mano de los electricistas identificando cómo pueden profesionalizar su trabajo. Una de las consecuencias de esta colaboración ha sido la elaboración de dos elementos que complementan el sistema desarrollado por Poliflex y que contribuyen al aprovechamiento de la canalización. Hoy vamos a mostrar dos accesorios que nos permitirán utilizar la tubería cóndute de manera más eficiente. El primer material que vamos a conocer es el cople cóndute. Los coples se encuentran en el kit de instalación que Poliflex incluye en los rollos de media, tres cuartos y una pulgada. Permiten hacer la unión de dos tubos cóndute y poder prolongar la longitud del tendido para aprovecharlo al máximo. Cuentan con las características necesarias para realizar la unión perfecta de dos tramos de tubería y garantizar la seguridad de las instalaciones eléctricas. Su color blanco translúcido permite observar que la unión de los tubos sea la correcta. Están fabricados con polietileno de alta densidad y se recomienda utilizarlos únicamente en muros. Estos coples los podemos utilizar si se requiere hacer modificaciones de última hora. Por ejemplo, si necesitamos mover la ubicación de un apagador o de un contacto. En ese caso podemos hacer un acoplamiento para poder llevar la canalización al nuevo punto requerido. También se pueden utilizar para acoplar los disparos que se dejan para llevar la tubería a un nivel inmediato superior en la construcción. Es importante recalcar que su uso se recomienda exclusivamente para muros. En el caso de las losas no se recomienda su uso. Más bien deben ser tuberías completamente continuas, es decir, sin acoplamientos, ya que alguien puede patearlos, provocar que los tubos se desacoplen, lo cual representa un riesgo muy grande para el futuro cableado. Si esta información les parece útil, les invito a que le den un me gusta al video, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Lo siguiente que vamos a mostrar son los tapones. También se incluyen en el kit de instalación que Poliflex incluye en los rollos de media, tres cuartos y una pulgada. Estos accesorios ayudan a que el interior de las tuberías permanezca limpio. Solo se tienen que colocar en el extremo del Poliflex. Gracias a su borde alargado, se pueden retirar y reutilizar posteriormente. También se pueden colocar dentro de una chalupa o caja de registro. En una obra en construcción, siempre es muy fácil que entren a las tuberías fragmentos del concreto o del mortero que se esté utilizando. Esos fragmentos pueden llegar a dañar el forro de los cables que se introducirán posteriormente. Es por ello que los tapones son una opción bastante eficiente para proteger las tuberías. Gracias a accesorios como los cofres y los tapones, la instalación de tuberías cóndulo y de polietileno corrugado se vuelve más eficiente y más segura. Espero que les haya gustado la presentación de estos productos. Si quieren ver más contenido, suscríbanse al canal. Espero verlos en el próximo video.